Bueno, güey, ya estamos aquí en la esquina Chimón, cállate Dile que se apure, güey Apúrate, güey, porque viene un loco A chinga No, ahorita no No, ahorita no, jefe, gracias ¿Cómo que no, güey? A chinga ¿Cómo que no? No, pues Ya empecé a trabajar, güey No, así mero, gracias ¿Y luego? Así deje, así deje ¿Quién me paga? No, así deje, así deje ¿Y luego? A chinga, ¿qué? ¿Y luego? ¿Y luego qué? ¿Quién me va a pagar, güey? No, así déjalo, así déjalo Yo no estoy jugando, carnal Yo ya empecé a trabajar Y ahora lo tengo que terminar Y me tienes que pagar A huevo, güey Con mis happy notes bien puestos, güey Sécale bien, sécale bien ¿Por qué me hablas así, güey? Porque andas muy león ¿Y luego? ¿Y luego? Yo soy un león, güey Yo soy tremendo y soy bien loco, güey No, así mero, así mero Que fue yo Yo creo que estoy en mi calle, güey Esta es mi calle, güey A chinga, pero me hice semáforo, güey ¿Y luego? ¿Tú me dices dónde jalar, güey? ¿Tú me dices dónde jalar? ¿Para ir por la comida del día, güey? Chinga, pues no, pero pues no ¿Y luego? Así deje, pues ¡Y luego! ¿Y luego por qué gritas? Eh, ya, cálmese Cálmese, güey Hostia, güey Cálmese Bájele todo No como el león No, cálmese Cálmese, ¿qué, güey? Cálmese A mí me dicen el picayelos, güey ¿Sabes por qué, güey? ¿Por qué te dicen picayelos? Porque yo picaba hielos, güey ¿Por qué más me van a decir así? ¿Está tonto? ¿Eh? ¿Pero por qué te pasa aquí si no dice más, güey? Yo limpio donde quiera, güey Yo limpio donde quiera Pero no dice más, güey Le limpio la cara Le limpio la cara Lo que yo quiera No es muy liona Eh, ya, es así, mero Nomás me falta la melena Melena de león Eh, así, mero ¿Qué traes? ¿Por qué lo mojas? Bien, bravo, no sale, güey ¿Qué? ¿Qué traes? Pues te estoy diciendo bien que yo no quiero Súbase Ah, chinga Súbase Yo sé lo que le digo, güey Cálmate Cálmate, ¿qué, güey? ¿Por qué tiemblas? Súbase Así, mero Súbase A mí me ha miedo pelear, pero sí la atoro, güey, eh Ah, te doy miedo ¿Y luego? Ya, así deje, pues, así deje Así deje Págame ¿Qué te voy a pagar? Pues ya te limpie, güey Y le lavé la cara a ese feo, güey Ah, chinga No, yo no te voy a pagar nada ¿Y luego cómo le hago, güey? ¿Cómo llego con mi chavito, güey? Y le digo que no saqué nada, güey Pues por tu actitud ¿Por qué le pegas? ¿Dónde vas? ¿No me hablas? Ya cálmate, ya cálmate Págame, güey Estoy diciendo que me pagas, güey ¿Qué? Eh, ¿por qué te vas? Yo soy muy león Mira, chinga, ¿qué, güey? Ya, ya cálmate A ver, pues, bájate A ver, tú A ver, bájate, bájate, bájate ¿Y luego? ¿Qué, güey? Por mi mochila, güey Ya cálmate, pues Como que ya te pasaste mucho de ver, ¿qué ando, güey? Como que ya te pasaste mucho de ver ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? ¿Cómo andas, perro? No, vamos que lo conoces, güey ¿Qué onda, güey? Ya dicen el Gasparín ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, piquichoncho? ¿Por qué andas muy lejos de día, güey? ¿Por qué no estabas queriendo pasarse de verga con mi primo? No, güey Pues es que ya le había limpiado, güey También entiende, güey Esa hora, güey Pues ya me lo entiendes Dale un barro, güey No, un barro no, güey De primero un cien, güey No, ¿qué pasa que te pases de verga, güey? ¿Y luego? Ah, neta, güey ¿Y luego? Ah, murió ¿Y luego? ¿Por qué corres? ¿Y luego? ¿Y luego?